En entrevista exclusiva para MBM Deportes, la licenciada Julieta García Leiva, directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, habló de lo que fue la eliminatoria regional para el Estatal de la Olimpiada 2016. Nosotros hubiéramos querido más participación, hay que reconocerlo, pero también entendemos las causas. Las autoridades municipales están cerrando el trienio, el gobierno del estado también está cerrando sexenio y esto aminoró el número de participación. Entendemos que los presidentes municipales ya no cuentan con recursos suficientes para poder apoyar a sus equipos y la participación sí se redujo. Ahora, a lo mejor también nos desconcertó todo el cambio de categorías que tenemos en Olimpiada. Debemos entender que estamos en un proceso, un proceso después de cuántos años que veníamos trabajando la Olimpiada de la misma forma. Aquí es un parteaguas, aquí vienen nuevos cambios y de aquí para adelante. Entonces, tendremos que hacer los ajustes necesarios para atender ahora este cambio de disciplinas y esperemos que el próximo año haya una mejor participación. Pero en términos generales, bien, los regionales concluyeron satisfactoriamente y vamos avanzando hacia la etapa estatal. García Leiva también nos dio los pormenores de lo que será la etapa estatal, la cual se realizará completamente en la capital oaxaqueña. Una invitación que habíamos recibido de parte de las autoridades de Huacuapan es llevar a cabo todas las disciplinas de conjunto allá. Por último, la directora de la SECUDE dijo que para el viernes ya tendrán los números de participantes para la etapa estatal, en la que se esperan buenos resultados. Estamos cerrando inscripciones, no podemos determinar aún el número, estamos en esa parte, hasta el día viernes tendríamos un dato ya concreto de cuántos deportistas tendríamos y en todas las disciplinas que estaríamos participando para poder ser sede de este evento estatal. Pues esperemos entonces sea una muy buena etapa estatal y que salgan los mejores para representar a Oaxaca. Nosotros tenemos confianza que sí, nuestros deportistas están trabajando duro, los entrenadores están haciendo un buen esfuerzo, los presidentes de asociación estamos trabajando coordinadamente con ellos y yo espero que sí tengamos una buena cosecha de medallas. Cambian las categorías, todos los estados de la república estamos en la misma situación, así es que ahora se suman también los eventos nacionales, los juveniles nacionales, donde nuestra participación y esas medallas, esas medallas también cuentan para el Estado. Que nos acompañen, que siempre estén apoyando a nuestros deportistas, desde casa y en los escenarios, al ser el sede aquí en Oaxaca de todas las disciplinas, ojalá podamos contar con la presencia del público, de los padres de familia, de los hermanos. Con imágenes de Víctor Uvenses, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.